Bueno muchachos, bienvenidos de nuevo aquí al canal. Brevemente, mencionemos qué expectativa va a ser ustedes. Por ejemplo, Alexis, tú que eres el dueño de la Gixxer, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, no, yo creo que esto va a estar muy parejo. Eso sí, en sí he visto ficha técnica de ambas y todas las tres están muy por igual, pero pues vamos a ver cómo nos va a... Ventaja a mi estatura, veo que ellos son como, bueno, que él está como igual de... Pero más delgada que yo, siempre el peso... ¿Y cuánto pesas? 80 kilos. ¿Cuánto pesa Jonathan? 62. ¿62? Bueno, hay una disputa. Igual la postura pues para agacharnos me da un poquito más duro, pero no, vamos a hacerle. Listo, muy bien, listo. ¿Cuánto va, no? Aquí él es el dueño de la Duke. 200, también queremos ponerla en comparación si... ¿A qué tanto se les puede pegar o si les va a dar la talla a las 250? ¿Qué cree usted que... ¿Qué espera usted de su Duke, Juan Pablo? Pues yo espero salir bien. Yo tengo la ventaja de la salida. Pues ya de pronto al final de pronto me encalce, pero yo espero que sí puedo. La vez pasada estuviste en el 420 y allá estuviste practicando la salida. Y por aquí Jonathan, entonces, ¿cuáles crees que van a ser las ventajas de tu bendecado surpeto? Pues yo creo que el torque, la moto, pues siempre sale muy duro. Sí. Es un torque muy bueno. Ya velocidad final, no sé, porque ya, digamos, la... La suerte que me interesa, pues tiene más... Pues el carenaje ayuda a la aerodinámica para la velocidad final. Ajá. Pero creo que el torque puede salir bien. Yo creo que si sales duro, puedes ganar aquí el cuarto de milla por la arrancada. Y digamos que también ventaja, pues aquí tenemos doble árbol de levas y refrigeración líquida. La Gixxer, pues ya sabemos que solo es un árbol de levas y refrigeración por aceite. Entonces, vamos a ver qué sucede. Entonces no se pierdan este video, esta batalla que va a estar muy buena. No se pierdan este video, esta batalla que va a estar muy bien. ¡Alar! ¡Alar! ¡Gracias! 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 ¡Sí, se frena! Porque hace el corte ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo le fue en esta? No lo vengo estando sin arreglar en la salida Pero ya no sé si el semáforo no va a faltar No me deja alcanzarlo Sí, ahí tocó frenar Pero ya la va a coger Entonces ya sí ha alcanzado aquí En punto se llega aquí Oh, si se llegara en los derechos, sí Sí Sí, sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, listo muchachos, espero les haya gustado el video Acá el feliz ganador De verdad, yo estaba subestimando la Duke Y me dejó sin palabras ¿Cómo la pasó, Juanpa? No, pues bien, yo pensaba que andaba más... Estos por llenando de encuentro, pero pues... ¡Catene! ¡Catene! No, sí, nada Esos votos anden también, son muy buenas Pues, no decimos que la NK no ande, es muy buena Yo le tenía más fe a las NK Pero, no sé qué pasaría de pronto ¿Qué pasó ahí, Juanpa? ¡Experiencia del piloto! Bueno, igual quiero mencionar que Todos los pilotos son sus dueños, no ninguno es Su piloto profesional, ni nada Entonces, cada dueño, pues, disfrutando su moto Según sus capacidades Sí, pues, la Duke En salida, salíamos muy parejo Pero, digamos, en metida segunda y tercera Ya se iba un poquito Después la Jitsi pasamos en otro Pero, en un momento en otro lo pasaba uno Con la aerodinámica la moto Sí, también Y ya nos pasaba los... Bueno, me pasaba a mi la Duke Que siempre fue adelante Gracias igual, Jonathan, por haber traído tu moto Y... No, pues... Vamos a ponerla contra la NK, eh Yo creo que va a estar bastante interesante Yo todavía no le he hecho arreglos a la moto Tengo que... Eh... Ponerla a punto Puesta a punto Para poderla traer acá Otra vez a los cuartos de milla Y entonces, aquí estamos con... Alexis Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Qué tal? No, estuvo muy bueno Pues, la verdad, en la salida Si la Duke nos... Nos arriben todas Pero... Pero, no, estuvo muy bueno Y, pues, igual si La velocidad final de la Jitsi es muy buena Es muy parejo relativamente Eh... Listo Alexis, le agradezco muchísimo Por haber venido desde... Tan lejos Su tiempo a todos Muchachos, gracias por venir Entonces, si les gustó este video No olviden suscribirse Acá abajito En el botoncito rojo De suscribirse Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos entonces En el próximo video Hasta luego Chao, chao